Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Acoger al inmigrante y ayudar al desplazado ha sido siempre una de las señales de identidad de la familia cristiana. Alrededor de Jesús se creó una comunidad de personas muy diferentes, hombres y mujeres de distintos trasfondos que encontraron en Jesús y sus discípulos el amparo y la seguridad para comenzar de nuevo. Hoy es igual, como veremos en nuestra historia, pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Cuéntanos, ¿cómo te sientes amparado por tu comunidad de fe? Nosotros llegamos a este país hace tres años. Yo a veces me pongo a ver las fotos en el ordenador, las fotos de ese día nosotros en el aeropuerto. Nosotros le dijimos a nuestras familias que no fueran a despedirnos en el aeropuerto y nada para ser menos traumática la situación, lo menos traumática posible, bajar los niveles de drama. Y yo me pongo a ver esas fotos de hoy todavía, hoy por hoy, yo digo, uff, ¿cómo nosotros pudimos hacerlo? Porque es bien difícil, es empezar de cero, es dejar un mundo entero atrás y comenzar otro y es enfrentarte a la incertidumbre, a lo desconocido y bueno, son tantas cosas. Fue muy difícil y separarte de la gente que tú quieres, pues la verdad que es muy fuerte. Pero ya te digo, gracias a Dios que ha sido un soporte en este sentido con nosotros, que tú ves la mano de Dios en todos los aspectos, porque tú dices, ¿cómo yo logro esto sin Dios? Que no somos nada sin Dios. Y saber de que Dios nos estaba ayudando y nos estaba viendo el camino a algo desconocido, pero que era su voluntad, pues era algo que uno tenía paz y estaba tranquilo. Para nosotros era muy importante poder tener una red de relaciones, pero además relaciones que fueran valiosas para nosotros en todos los niveles. Y apoyo también de tipo espiritual, de tipo emocional, y eso lo encontramos en la iglesia Buen Pastor aquí en Madrid cuando llegamos. Entonces eso fue fundamental, aquí teníamos amigos en esa iglesia, por eso fue que nos quedamos en esa iglesia, porque teníamos un matrimonio amigo de nosotros que ya llevaban tiempo ahí y en ese sentido ellos fueron como un poco los Bernabé que nos introdujeron a los discípulos que ya estaban ahí. Después de seis meses de estar aquí en España, yo recibí la noticia de que mi madre estaba muy enferma y mi mamá no padecía de nada, tenía 55 años, era muy joven, estaba con mucha salud y ese proceso aquí sola, pues yo, fue fuerte. Mi mamá le diagnostican un cáncer en el cerebro y duró solamente 13 días y yo no poder estar allí, pues fue muy difícil. Fue cuando el tema del coronavirus también, que no se podía salir, yo estaba atada de manos y pies, pues que no podía poder ni coger un vuelo para ir a Cuba, ni poder estar allí en ese último proceso de mi mamá. Y gracias a Dios que solo Dios fortalece a uno, porque no puedo decir otra cosa. Hemos visto la mano de Dios en forma tremenda, con hermanos que sin conocernos ni nada, cuando íbamos aquí sin conocernos de nada. Y nos ayudaban económicamente, nos ayudaban emocionalmente. De verdad que nos hemos sentido desde que íbamos, nos hemos sentido parte de la familia. Eso ha ayudado mucho en el proceso, obviamente, de aclimatarnos. La iglesia ha sido especial, los hermanos han sido especiales con nosotros, no nos hemos sentido para nada extranjeros. La verdad que también hablamos el mismo idioma y eso también es bueno, que no nos hemos sentido extraños. La iglesia ha sido también una parte fundamental en todo este proceso y nos han ayudado muchísimo, tanto en lo espiritual como en lo económico también. Yo recuerdo que la primera vez que escuchamos acerca del Evangelio, yo tenía siete años, y a mi mamá, un colega la invita a un altar familiar, que no sabíamos bien lo que significaba, del trasfondo que venían mis padres, era de brujería y la religión afrocubana y tal, y ellos pensaron que un altar familiar era algún tipo de rito asociado a ese tipo de deidades. Y cuando llegamos era sencillamente leer un rato la Biblia, tener un tiempo de oración y tal, y yo recuerdo que ese día hicimos la oración de fe, mi mamá y yo. Yo comencé a seguir a Jesús cuando tenía alrededor de seis, siete años. Me llevó una vecina que tenía en el barrio, una abuelita. Siempre ella trataba de rescatar a todos los niños del barrio y llevarlos a la iglesia. Y pues bueno, yo estaba entre esos niños y fue muy bonito en aquella época saber de que alguien tenía ese ministerio, de poder acercar a los niños al Evangelio, a que tuvieran buenas noticias de Jesús. Después entró la adolescencia en mi vida y fue un tiempo de rebeldía. Y mi mamá, sobre todo mi mamá, fue muy intensa. Como mismo lo fue con mi padrastro a la hora de su conversión, lo fue conmigo a la hora del rescate y de traerme a casa de nuevo. Yo recuerdo, yo recuerdo mañanas a veces que me despertaba yo y estaba desde, cuando me iba para la secundaria, por ejemplo, que es la ESO, de levantarme yo por las mañanas y estar rodeada en la cama orando por mí. Mis padres no eran cristianos, no iban a la iglesia. Lo que nunca me prohibieron nada, ni en el sentido de que no fuera, ni me recriminaron que no podía ir. Si había alguna actividad con los niños o los jóvenes, pues ellos siempre estuvieron de acuerdo. Los 15 míos me los celebraron en la iglesia y ellos, por supuesto, participaron allí de todo. Y pues fue todo siempre, en ese sentido tuve la dicha de que nunca tuve una objeción de parte de ellos. Yo recuerdo cuando tenía 19 años, que yo sentí que toqué fondo. Entonces yo recuerdo que salí de la escuela ese día, yo cuando aquí estaba el politécnico, y yo recuerdo que desde que salí en la bicicleta yo iba pensando en las ganas que yo tenía de cuando llegara a mi casa, tirarme de rodillas y ponerme a cuentas con Dios, y tener una oración de reconciliación con Dios. Y recuerdo cuando llegué a la casa no había nadie en la casa, cosa milagrosa también, porque mi casa siempre ha sido mucho entrizada de gente. Y tuve un tiempo perfecto para tirar la bicicleta a un lado y tirarme de rodillas. Y tuve un tiempo largo y tendido ahí de reconciliación con Dios, de pedirle perdón, de tocar fondo y rebotar. A los nueve años recuerdo que tuve mi oración de fe, de conversión, porque claro, tan chiquitico uno puede estar en un principio que no sabes lo que quieres. Y recuerdo ese día de nueve años con otra vecina, que era la que nos daba clase en la iglesia. Recuerdo que ella me regaló un Nuevo Testamento y ahí pues entonces hice la oración de fe. Y desde ese entonces pues hasta los días de hoy seguimos sirviendo al Señor y pues en los caminos de Él. Yo conocí a Pilar en un campamento de juveniles que ella tenía 17 años y yo tendría 19. Y lo mío fue amor a primera vista. Lo que pasa es que estaba en ese proceso de adolescente rebelde y todas las cosas fuera y dentro de mí estaban desordenadas. Y ese desorden lo llevé yo a ese primer acercamiento también. Las cosas no funcionaron. Yo no lo veía, la verdad, nada maduro en ese día que como que se me declaró. Y pues yo le dije que no, así un rotundo no, que no íbamos a llegar así a ninguna parte. Y bueno, pues él se fue para su lugar que era como a 13 kilómetros más o menos de donde yo vivía. Y pasaron tres años. De verdad que hubo un proceso de consolidación de tipo espiritual que Dios estaba haciendo en mi vida. Y eso también se reflejó en ese segundo acercamiento que tuve yo con ella. A los tres años volví yo a hablar con ella y esta vez vino... El acercamiento fue con paz, fue contando con el Señor lo primero. Yo recuerdo que antes de ir a hablar con ella esta vez lo primero que hice fue orar. Y pedirle al Señor en oración de que si la cosa era su voluntad y tal, que yo quería ver que las cosas fluyeran. Entonces en un cumpleaños, cuando habían pasado tres años, pues él fue a regalarme un libro. Y la verdad que eso ahí a mí me llamó mucho la atención porque vi como él había cambiado en todo ese tiempo. Y pues ese día decidimos empezar a conversar, empezamos a llamarnos por teléfono, hasta que decidimos formalizar el noviazgo. Y al cabo de un año y de tres días, pues nos casamos. Y gracias a Dios porque ya llevamos 14 años de casado y 15 juntos. Y la verdad que ha sido una bendición. Yo soy artista gráfico, lo que hago es cómics, ilustraciones y tal. Y en Cuba teníamos un proyecto que por ahora está pausado, pero esperamos retomarlo pronto, Dios mediante. Era un proyecto donde varios artistas nos habíamos unido y entre otras cosas hacíamos un fanzine. Lo distribuíamos sobre todo entre el gremio de artistas intelectuales en nuestros respectivos lugares donde vivíamos, ¿no? Sobre todo en la capital y tal. Entonces era una plataforma donde vinculábamos todas las artes visuales, gráficas. Y tratamos entonces de hacer un nexo por la vida de las artes entre ellos y el evangelio. Hacerles llevar el evangelio de una manera, en unos códigos que ellos pudieran entender y tal. Servir a Dios en mi vida siempre ha sido muy importante. Desde Cuba, pues allí servía en la iglesia con los niños. Cuando había que hacer alguna obra social, pues también se ayudaba. A veces íbamos al asilo de ancianos y había que estar allí con ellos, hacer algún servicio de cortar las uñas o de pelar a alguien. Y eso era súper bonito para todos allí. Fuera del proyecto este que se llama Super Vivo, que es como un movimiento artístico básicamente, lo que busco es la excelencia en todo lo que hago. Hago historietas para el mercado secular y tal. Y lo que hago es tratar de glorificar a Cristo con medio de la excelencia, ¿no? Como dice la palabra, todo lo que hagáis, hacerlo como para la gloria de Dios, sea de palabra o de hecho. Y llegar aquí y también poder trabajar en la obra social, sirviendo a otros y dándole una palabra de aliento. No solo los que vienen a buscar algo de alimento, sino también una palabra a aquellos que lo necesitan de Jesús y de las buenas noticias de Jesús, pues ha sido también muy bueno. Y también trabajar aquí con los niños, que también eso me apasiona y me gusta, pues ha sido la verdad que muy bonito. Seguro que muchos os sentís identificados con la historia de nuestros amigos de hoy. José Pablo, ¿enseñó Jesús algo sobre la hospitalidad? Pues fíjate que en los evangelios no aparece la palabra hospitalidad. Bueno, pero el concepto me parece a mí que a lo mejor sí. Claro, por supuesto, claro que sí. La palabra hospitalidad significa amor al extranjero y la encontramos en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en la carta a los hebreos, dice así el autor de los hebreos, evidentemente este amor al extranjero se arraiga en las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo que podemos ver y leer en toda la Biblia. Un amor que Jesús demostró de una manera práctica, sanando a los extranjeros, comiendo con sus enemigos y charlando con extraños que se acercaban a él, incluso de noche, y a escondidas. Jesús enseñó a ser hospitalario con su vida, con su conducta, con sus valores y con sus enseñanzas. Pero lo más importante es que Jesús sigue siendo hospitalario hoy y le encantaría estar contigo y en tu casa, ser tu amigo y compartir su vida contigo. Lo hará solo si le invitas y cuando lo hagas descubrirás a una familia cercana que te acogerá y te hará sentir querido y amparado. Habla ahora, habla con Jesús y díselo, dile, Señor Jesús, te necesito. Perdona mi egoísmo y todo aquello que he hecho a lo largo de mi vida que no te agrada. Gracias por tu perdón. Hoy quiero comenzar una nueva vida de tu mano. Ven a mi corazón, Jesús, como un amigo, como mi maestro, como mi Señor, el Señor de mi vida. Amén. Pues qué bueno poder estar así con Jesús y queremos animarte a leer la palabra de Dios, donde conocemos más de Él, la Biblia, que nos llega gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la sociedad bíblica de España. Queremos regalártela, si tú todavía no la tienes, llámanos al teléfono 91743 4400 y te la haremos llegar totalmente gratis. Y si formas parte de nuestro Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado El discipulado en un mundo multicultural, un libro de Ajit Fernando, que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Andamio. Muchas gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.